Lo que voy a hacer en todo caso es pasar a la siguiente presentación. Como parte del departamento, también desarrollamos temas relacionados a soluciones logísticas o herramientas logísticas de comercio exterior o que sirvan para promocionar exportaciones. Y dentro de ellas tenemos al Exportafácil. ¿Quiénes de ustedes han escuchado hablar acerca del Exportafácil? Sí, algunos, ahí estamos varios. Este año también, el año pasado se lanzó el Importafácil, que es la herramienta de vuelta. Y la idea es de que el sistema postal pueda servir como plataforma logística, tanto de exportación como de importaciones. Pero vamos a hablar netamente de este tema. ¿Qué cosa es el Exportafácil o cómo es que se desarrolla esta herramienta? Esto empezó como un proyecto, en realidad. Empezó hace varios años, en el 2005, si no me equivoco, empezó esta idea. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno piensa en exportaciones, y eso lo han podido ver en la charla anterior con Emi Castro, muchas veces en exportaciones, en comercio exterior, uno se imagina contenedores, buques, aviones, camiones. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas que no manejan volúmenes gigantes, que son más bien despachos pequeños, que son microempresas, que lo que quieren es exportar, de repente, artesanía, productos estiles, productos uno a uno, ven comercio electrónico. Entonces, se notó que había un vacío. Y esta duda surge en Brasil, donde ven la oportunidad de utilizar la plataforma de correos, correos de Brasil, para hacer exportaciones, hacer despachos de exportación, que no solamente sirva para enviar encomiendas, cartas, de repente recibir dinero, sino también hacer envíos de exportación. Y es así como surge Exporta Fácil en Brasil. Se unieron varias entidades para desarrollar este sistema, y dado el éxito que tuvo en ese país, se decidió hacer las réplicas, y en este caso se decidió replicar primero en Perú. Perú fue el primer país en el que se replicó el sistema, el segundo país en tenerlo, y es en julio del 2007 que se lanza oficialmente la herramienta. Entonces, ¿de qué se trata este producto, esta herramienta logística? ¿De qué se trata Exporta Fácil? Exporta Fácil es un logro de varias entidades para poder canalizar los despachos de exportación de manera sencilla a través del correo. Porque si bien los puertos están básicamente en la costa, no hay puertos al interior del país. Aeropuertos tenemos, pero ¿qué pasa con regiones o ciudades aisladas? Que no tienen una infraestructura logística buena, que no tienen mucho acceso. Si bien no existe una plataforma portuaria, aeroportuaria, lo que sí existe es una oficina de correos, o me equivoco. Existe siempre una oficina de correos, siempre encuentras una oficina del operador postal. Entonces, se decidió hacer un trabajo conjunto entre todas las entidades, en este caso a través de, no solamente del operador postal, sino también de la entidad que lo representa, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En este caso, si es una exportación, aduanas en tratallar, pues no es importante, es entrada y salida de mercancía. Entonces, está Azunet, también está Sarpost, y obviamente esta es una herramienta de promoción de exportaciones. Por ello, PromPerú, en ese entonces Prompex, también se involucró en el proyecto. ¿Qué cosa es lo que se dio o cuál fue el resultado de este trabajo? Utilizar la plataforma de Sarpost para hacer despachos de hasta 5 mil dólares, 5 mil dólares, y 30 kilos por bulto. Entonces, ¿qué implica esto de 5 mil dólares? ¿Hasta dónde, hasta qué monto es un despacho simplificado, es una exportación simplificada? 5 mil dólares. Entonces, ¿qué implica una exportación simplificada? No solamente pequeña. ¿Perdón? ¿Perdón? Claro. Exacto. Entonces, una exportación simplificada justamente nos lleva a la cabeza de un despacho pequeño, pues no a menor cuantía. Pero una de las ventajas que existe de que sea una exportación simplificada es que no requiero contratar a un agente de aduana. ¿Sí? ¿Qué más? Que yo mismo, yo exportador, puedo hacer el trámite ante aduanas. Entonces, no necesito un tramitador, no necesito un agente de aduana. ¿Ya? Por ello la importancia de que se cumpla ese tope de 5 mil dólares. Y en el caso del peso, ¿por qué este total de 30 kilos, o este promedio de 30 kilos? Porque los despachos postales son también pequeños, no son de gran peso o gran volumen. Al final vamos a ver cuáles son algunas de las restricciones para el uso de exporta fácil. Pero quiero que tengan estos números en cuenta. 5 mil dólares, 30 kilos. ¿Hasta ahí? 5 mil dólares, 30 kilos. Porque de ahí voy a tomar algunas pruebitas y tienen que estar preparados al respecto. Entonces, ¿cuál ha sido el avance desde julio de 2007 a la fecha? Primero, que ya tenemos el servicio totalmente implementado a nivel nacional. Incluso que el valor que se tenía al inicio, que era de 2 mil dólares, pasó a ser a 5 mil en el 2008-2009, si no me equivoco. Y hay un proyecto para que este valor incluso se eleve. Sí, pero lo estamos trabajando aún. ¿Cuáles han sido algunas de las dificultades? Por ejemplo, el presupuesto. Es una herramienta que requiere bastante difusión. ¿Por qué? Porque muchas personas que están al interior del país no conocen la herramienta. Incluso, a pesar de ser 7 años de ya implementada la herramienta, muchos de ustedes no conocían qué coser es portafácil. Entonces, hay que seguir, hay que continuar con estas capacitaciones y esta difusión de actividades. Y lo que sí hemos aprendido a trabajar juntos, de las tres entidades, tanto SUNAT, SERPOST y PROMPERÚ. Porque esto no es un logro de una entidad, es un logro de varias entidades que trabajamos en conjunto. Y les voy a mostrar qué es lo que estamos desarrollando ahora último para que tengan alguna idea. Y de repente puedan utilizar también nuestros servicios que los brindamos básicamente en regiones, pero que también queremos realizarlos en Lima. ¿Cómo utiliza esta herramienta? ¿Cómo funciona Exportafácil? Primero, para poder exportar, ustedes necesitan tener un RUC. Eso es bastante claro, ¿no? ¿Quiénes de ustedes? Todos han pasado ya la charla de exportando paso a paso, me imagino. Algunos. Requisito mínimo, indispensable para poder exportar, contar con RUC. Eso es importante. ¿Se puede utilizar RUC de persona natural? Sí. ¿Bajo qué condiciones? RUC de persona natural con negocio. ¿Sí? Tercera categoría. Si tengo RUC de servicios profesionales, este no me sirve para exportar. ¿Ya? Por eso ténganlo en cuenta. Si yo tengo RUC, ¿automáticamente tengo clave sol? Sí. ¿Ya? Los que no tienen clave sol, pero sí tienen RUC, vayan a la SUNAT a sacarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me permite la clave sol? Podría ser ese exportafácil. Aparte del exportafácil. Normalmente, ¿qué puedo hacer? Declarar impuestos. ¿No? ¿Puedo emitir comprobantes de pago electrónicos? Sí. Por eso me permite hacer una serie de trámites y de procesos tributarios y aduaneros. Y el exportafácil es uno de ellos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Uno cuando piensa en trámites ante la SUNAT, entre la aduana, trámites de exportación, de importación, se imagina ir hasta el Callao, nosotros que estamos aquí en Lima, de repente, ir a una ventanilla, pagar por el formulario, llenarlo, etcétera. ¿Cuántos se imaginan que puede demorar eso? Una hora, dos horas. Ya, pongámosle un par de horas. Supongamos que salimos desde aquí, nos vamos todos a superemprendedores, a la intendencia de aduana, vamos a ventanilla para poder llenar nuestra declaración. ¿Un par de horas? Ya, listo. Entonces, ¿se hacía complicado para muchas empresas ir hasta la SUNAT? Para poder hacer un trámite de exportación. Entonces, lo que vio la SUNAT era, si ellos no vienen a mí, yo voy a ellos. ¿Cómo puedo ir a ellos? A través del internet. ¿Sí o no? Entonces, a través de un formulario en línea, nosotros podemos hacer este despacho de exportación, sin necesidad de trasladarnos físicamente a una intendencia aduanera. Y el trámite es bastante sencillo. Bueno, voy a hacerlo directamente en la página de SUNAT para que ustedes lo puedan ver conmigo. Si existe alguna consulta, me avisan para poder parar. A ver, la temida SUNAT. Todos conocemos esta página web, sunat.gov.pe. Quienes no la conocen, anótenla, si no la googlean como SUNAT. Entonces, ¿qué tengo en el portal? Tengo opciones tanto tributarias, que están aquí en rojo, como aduaneras, que están aquí en azul. Y dentro de las opciones aduaneras, tengo una opción que es declaraciones portafáciles. ¿Lo ubicaron? Ya, listo. Entro a declaraciones portafáciles. A ver, yo tengo clave sol. No me sirve para ser despacho de exportación porque es para servicios, pero igual les voy a mostrar cómo es el llenado de esta declaración para que ustedes mismos lo puedan hacer. A ver, vamos a entrar. Está entrando. Venle chance a la página web. A ver, ahí estamos. Sí, página web de SUNAT. Acabo de entrar con mi clave sol. A operaciones en línea, a lo que es declaraciones portafácil. Y dentro de las opciones, ¿sí? Hay una opción que dice portal del operador de comercio exterior. ¿Sí? Que es la última que aparece aquí. Hasta ahí. Entramos. Ahí. A ver, voy a actualizar la web. Que no me salen todas las opciones. A ver. A ver. A ver. Un ratito, por favor. A ver. Un ratito, por favor. A ver. A ver. Vamos a ingresar nuevamente. Ahora estoy y lo tengo Y acá no sale A ver, todo está confabulando a mi contra A ver Si ven aquí al lado izquierdo Muy pequeñito aparece la opción es portafácil ¿Sí? ¿La ven aquí? Cuando ustedes dan clic a portal de comercio exterior Debería desglosarse todas estas opciones Parece que es un problema del operador Pero a ver Ingreso es portafácil Aparece es portafácil y tengo dos opciones Registro de declaración es portafácil Y consulta de declaraciones Lo que voy a hacer es un registro De declaración Bueno, todo está confabulando a mi contra Regresaré a la presentación De ahí voy a intentar nuevamente Pero a ver Esta es la declaración es portafácil Cuando ustedes le dan clic A registro de declaración Les aparece a la mano derecha Un formulario Que ustedes pueden llenar en línea Es de manera directa Tenemos el primer punto ¿Qué cosas es lo que tengo que llenar Como primer punto datos del exportador? Varios de los datos ya aparecen Según lo que ustedes han registrado En su ficha RUC ¿No? Tanto la razón social El RUC La dirección Eso aparece tal cual ¿Qué información adicional tengo que poner? Primero, la persona de contacto Muchas veces Cuando incluso tenemos RUC de persona natural Es otra persona Es mi ayudante Es mi asistente Es mi colaborador El que gestiona O hace el contacto Con la empresa compradora Por eso es importante Que ustedes lo coloquen aquí ¿Sí? Persona de contacto Luego el teléfono O el fax Y también el correo electrónico Hasta ahí La primera parte del registro Creo que está sencilla Listo ¿Cuál es la segunda parte? La contraparte El importador ¿Quién es este importador? Tengo que poner aquí El nombre O la razón social Tengo también La dirección Los datos ¿No? Como país, ciudad Código postal Persona de contacto Teléfono, fax Correo electrónico Hasta ahí Sencillo Algunas me hicieron esta pregunta ¿Por qué no aparece acá el RUC? ¿O para poner RUC? ¿Perdón? Tienen también una identificación Claro, el RIF En algunos países El RIT Es el RUT O sea, tiene diferentes nombres Pero el RUC Es el RUC como tal Registro único De contribuyente Funciona solamente En Perú Entonces No aparece ¿Cuál es el dato más importante? La razón social O el nombre Y la dirección ¿Sí? Acá puede ser Tanto persona natural Como jurídica Porque en una exportación Se puede hacer Directo al consumidor O se puede hacer A través de un intermediario Entonces Ahí la información Del comprador No hay dudas Ya O sigo explicando Tan mal Que nadie me entiende A ver ¿Ah? Ya Ya Vemos al final Si es que me entendieron Entonces Hasta ahí ya tengo Vendedor Comprador Comprador ¿Qué me falta? Lo que se va a comercializar La mercancía Ya Ese es el siguiente punto El punto número 3 Yo tengo que indicar aquí Cuál es el número De bultos Supongamos que es un despacho De 5 mil dólares Un bulto Un paquete de 30 kilos ¿Cuántos bultos serán? Uno Entonces coloco acá Uno La moneda En la que Se está negociando esto Y luego Ingreso al detalle De la mercancía Que es este punto Número 3 Ahora vamos a ver Ya Última oportunidad Pero no quisiera Que se aburran tampoco Tengo Tengo Registro Exportar fácil Bueno señores Lo intenté Pero esto es De esta máquina Ojo No es este No es del sistema Porque yo he podido ingresar En la mañana Sin ningún inconveniente Ahora no lo veo Sí 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 Yo también creo Que el problema Es el Ya salió Ya Exporta fácil Exporta fácil Registro de declaración Exporta fácil Y ahora sí me creen Existe No es un formulario Que no existe A ver Vamos a llenar En línea con ustedes Mi contacto Ana Miyaguzuku Teléfonos Pongamos pues no Y mi correo electrónico A Miyaguzuku Arroba Promperu .gob.p A ver Supongamos el importador Se llama José Santos Ya Dirección Supongamos Avenida Los portales 355 País ¿A dónde estamos exportando? ¿Perdón? China 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 ya En China hay una dirección Avenida Los portales Sigamos entonces A ver ¿Dónde está en Shanghai? ¿Ya? Código postal 0922 Persona de contacto José Santos A ver Supongamos que es el mismo Pero ustedes me entienden A lo que voy Esto es netamente un ejemplo Ya Email Yoyo Arroba Hotmail.com Listo ¿De cuánto era mi despacho? ¿Cuántos bultos? Uno Listo Un bulto En dólares 5 mil dólares Ingreso Al detalle De la mercancía Entonces Solamente he puesto Un bulto Lo que voy a poner Es el detalle De este bulto Número uno ¿Qué estoy exportando? ¿Joyería de plata? Ya Joyería de plata Joyería de plata ¿Ya? ¿Qué cosa es la Supartida Nacional? Muy bien Exacto Es el código Numérico Que identifica A la mercancía Que estoy despachando En el caso De joyería de plata 71 13 11 00 Listo ¿Valor de venta? Dígame Si exporto Otro Producto ¿Cómo consigo El código? Ah Si exporto Alpaca Por ejemplo Ya Si necesitas Por ejemplo Los códigos Si son códigos Partidas Que son recurrentes En la plataforma De atención al exportador Puedes solicitar La información Caso contrario Si es un producto Complicado Lo ideal Es que hagas la consulta A través del área De nomenclatura De la SUNAT Teléfono 219 5150 Preguntas por el área De nomenclatura Supongamos Hoy La semana Esta semana Hubo una consulta Rarísima En el departamento Porque querían La clasificación La partida Arancelaria De Arroz con leche Y arroz con leche Ya preparado Al final Obtuvieron el dato Ya no sé Qué partida Pero hay productos Que son Sumamente complicados Como ese Hay productos Que son más sencillos Como joyería de plata Que ya es usual Es recurrente En los despachos De exportación Por eso ya Conocemos el código Lo tenemos aquí Entonces A ver ¿Cuánto era el valor? 5 mil dólares Cantidad Supongamos que son A ver 100 piezas Pero ahí tengo que ver Ojo Siempre la unidad De medida Toda su partida Nacional Está amarrada A una unidad De medida En este caso La unidad De medida Es kilos ¿Se acuerdan De cuánto era El bulto Que estábamos Hablando? 30 kilos Vamos a suponer Que estos 30 kilos De joyería de plata Valen 5 mil dólares Bueno Comprobante de pago Factura Supongamos que es La primera factura De mi vida Sería 001 Número 1 ¿Ya? ¿Y la fecha? ¿Cuándo estamos emitiendo Esta factura? El día de hoy Listo Dígame Sí Muy buena pregunta Porque me olvidé Hacer el comentario Al inicio Pregunta la señora Acerca de las boletas De venta Solamente Bajo exporta fácil Se pueden hacer Despachos de exportación Utilizando también Boleta de venta Si yo quiero hacer Despachos vía aérea Vía marítima Necesito emitir facturas Pero solamente Este sistema Me permite hacer Bajo boleta de venta Ah, ya tenemos Una usuaria Ah, un gusto Conocerla A ver Tenemos régimen De procedencia Y régimen De aplicación ¿Qué significa esto? Un régimen De precedencia Es un régimen Que se ha hecho Anterior A este despacho Dígame Una duda Dígame En ese portafácil De cinco mil Si solamente Platería Y podría agregar Otra cosa A ese monto Ya Ajá Otro producto O sea No platería Pero relacionado Con artesanía Algo similar Que no sea Pura plata Sino que puede ir Otra cosa En el monto A ver Supongamos que Vamos a hacer Hasta ahí Creo que se ha entendido Cómo llenar la información De un producto Ya Supongamos que son Cinco mil dólares Pero son Dos mil quinientos De joyería de plata Y son dos mil quinientos De Polos de algodón De alguna confección Ya Entonces Tengo un solo bulto Esto ya está clarísimo Ya ¿De cuánto es? Dos mil quinientos ¿No? Supongamos que son Ya Ahí pongamos Que es un kilito Ya Algo pequeño Listo Entonces Ahí lo que hago es Agregar Ya Ese es el primer Item que tenemos El primer Producto Dentro de este bulto Supongamos que Dentro del mismo bulto Tenemos Pues no El resto Las confecciones Supongamos Polos de algodón ¿Ya? Cuya partida A ver Esa es una partida De polos de algodón ¿Sí? También Valor Dos mil quinientos Veamos la unidad de medida Están unidades ¿Cuántos polos Estamos enviando? Cien Ya Listo Cien El comprobante Es el mismo ¿Sí? Estoy haciendo Un solo despacho Un comprobante Pero hay dos tipos De mercancías diferentes Entonces La serie es la misma El número Es el mismo Y la fecha ¿Será igual? Claro Si es el mismo Comprobante Claro Lo importante Es de que Sean dos Tres Cuatro Cinco productos Que no superen El tope en valor Que es de Cinco mil dólares Igual Este bulto En este bulto ¿Cuántos productos hay? Dos tipos El total No debe superar El peso Que es de Treinta kilos Entonces Vemos ahí Que ya está Nuestro bulto Número uno Con joyería de plata Y Listo Y los polos de algodón Hasta ahí ¿Cómo lo ven? Si yo hubiera puesto Dos bultos ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí me va Me va a dar la opción Tanto del bulto uno Como del bulto número dos Y así voy agregando La información Entonces Una vez que yo ya tengo Toda la información Ah Me estaba olvidando De los regímenes A ver Régimen de precedencia Es un régimen Que ha sido anterior A este despacho Supongamos que Los polos de algodón ¿Sí? Estos polos Que hemos mencionado Tenían unos hilos Importados Que han sido ingresados Como Admisión temporal Para perfeccionamiento activo Entonces yo puedo indicarlo A la hora que estoy Ya dando la información De los polos de algodón Que se ha hecho Una admisión temporal Por ejemplo A través de la marítima Del Callao El año 14 Se ha hecho Una admisión temporal Eso si es que Hay un régimen Anterior A este despacho De exportación ¿Qué pasa si es Un régimen De aplicación? Yo tengo la opción De solicitar Tanto drawback Como Reposición de mercancías En franquicia Pero obviamente Es uno u otro O es un régimen De precedencia O es un régimen De aplicación No puedo usar Dos beneficios A la vez ¿Sí? Esto ya será pues Para otra charla En todo caso ¿Qué cosa significa Cada uno De estos regímenes? Pero hasta ahí El ingreso De los bultos Bien Ok Claro Entonces Continuamos Con el formulario ¿Qué hemos puesto Ahorita? Información del exportador Del importador De la mercancía ¿Qué información Nos falta? Certificado de origen En caso AIA Acá ponemos El número Del certificado De origen Otros documentos Que también Acompañan Ese despacho Si los hubiera ¿Por qué? Porque hay productos Que requieren Algún tipo De certificado Por ejemplo Los productos alimenticios Si requieren Certificados sanitarios Si es un producto Se me ocurre Insectos disecados Requieren Un permiso Por parte De lo que era Inrena De la Dirección General Forestal Dirección General Forestal y Fauna Silvestre Y así sucesivamente Depende del producto ¿Qué más? Instrucciones en caso De no efectuarse La entrega O se devuelve El bulto O se abandona ¿Ya? Si hay controles Sanitarios En este caso No ¿Y quién es la persona Que está dejando El bulto En ventanilla De ser posto? Supongamos que yo soy La persona Que está entregando Ahí Yo soy la persona Que está entregando El bulto ¿Ya? Ahí ya completé El formulario Y lo que hago Es grabar Y eso Señores y señores Es su declaración Es portafácil Eso Es su trámite Aduanero No tuvieron Que ir a ventanilla Y pasar dos horas Pues no En el camino Hacer la cola Sacar el formulario Y andar la información Y dejarlo ahí mismo Lo hicieron acá Y pueden hacerlo Desde cualquier máquina Que tenga internet ¿Sí? Casa Oficina Hasta cabinas de internet He ayudado a hacer Declaraciones en cabinas de internet ¿Ya? Entonces una vez que tienen esto ¿Qué hacen? Lo imprimen A ver Lo que les va a salir Es este documento Una declaración Es portafácil Yo Yo no puedo Hacer despachos De exportación Porque yo no soy Persona natural Con negocio Yo tengo un RUC De servicios Profesionales Entonces ¿Qué pasa con esta declaración? ¿Voy a tener multa? ¿Qué creen ustedes? Ya la hice Ya la grabé Y yo no voy a hacer despacho ¿Mmm? Esto es una venta Yo no emito facturas Yo no emito Es más La información que está ahí Obviamente no existe ¿Qué pasa con Las declaraciones Es portafáciles? Cuando ustedes Llenan una declaración Y este despacho No se efectúa Automáticamente La declaración No sirve Se anula Si ustedes Supongamos Tuvieron un despacho Ya un cliente Potencial en China Les dice Oye Quiero que me mande Esta mercancía Envíamela El mañana 17 de abril Y hoy día En la noche Les dice Ya no quiero Y ustedes Ya sacaron Pues no toda su declaración Ya están preparaditos Con el bulto Para poder hacer Su despacho En ser posto ¿Qué hacen? Lo dejan ahí Automáticamente Esta declaración Se anula No hay ninguna multa Penalidad O castigo Por haber hecho Una declaración Incluso Yo vengo haciendo Declaraciones ficticias Desde hace ya varios años Ya para mostrarles A ustedes Justamente Cómo se utiliza La herramienta Sí Pero no existe Multa ¿Por qué? Porque las Empresas Las micro Pequeñas Medianas Empresas Muchas veces No saben Cómo llenar La información Incluso Puede haber Una empresa Que no sabe Cuál es la partida Arancelaria De su producto ¿No? Que a veces Pasa Si ustedes Llenan mal La información De la subpartida No hay tampoco Penalidad Lo ideal Es que siempre Busquen Cuál es la información De su subpartida Nacional Y la pongan De manera correcta Pero si ustedes Se equivocaran Tampoco existe Penalidad Si, si, si Y se va Y se despacha No hay problema Si Que es lo importante Que si ustedes Declaran ¿Cuántos polos Declaramos? 100 Si hay 100 polos Declarados ¿Cuántos polos Tienen que haber En físico? 100 Ya Ahora vamos a ver Cómo es el proceso Logístico Hasta ahí hemos hecho El trámite aduanero ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es Una vez que hago La declaración Le imprimo ¿Sí? Cuatro juegos Y una copia Por cada bulto Si es un bulto Como el que hemos visto ¿Cuántas declaraciones Van a tener? Cuatro más uno Cinco Si fuera un bulto Si fuera Un despacho Y dos bultos Cuatro más dos Seis ¿Ya? ¿Por qué? Porque Las declaraciones Van tanto a la aduana Como a ser post Van también al paquete Y van al cliente ¿Ya? Entonces hasta ahí Ya hemos hecho Todo el trámite aduanero Tengo yo los documentos En este caso La declaración Es portafácil Mi factura Que es la 001 Guión 0001 ¿No? Con el detalle De la mercancía Y voy con mi bulto Paquete cerrado A ser post ¿Ya? A la ventanilla De ser post ¿Qué hago ahí? Lo que va a hacer El funcionario De ser post Es con la declaración Jalar la información Que ustedes ya han llenado No es necesario Volver a repetir Todos los datos Que ustedes ya han ingresado Eso lo va a jalar Automáticamente Del sistema Entonces recupera La información Revisa El bulto Y lo que va a hacer Es pesarlo Según el peso El destino Y el tipo de servicio Va a determinar Cuál es la tarifa Y las tarifas También ustedes La pueden revisar En línea Dígame No, no, no El bulto Se recibe cerrado No, no En ventanilla No se abre Se recibe totalmente cerrado Ya vamos a ver Dónde se hace el control En todo caso No, puedes llevarlo cerrado No hay ningún inconveniente Y lo ideal Es que lo lleven cerrado Ya, ahora vamos a ver Cómo es el funcionamiento Dentro de SERPOST Para que vean Cómo hacen el control Ya, entonces Una vez que ustedes Efectúan el pago Porque esto sí El pago del flete Es prepagado Entonces hacen el pago Por el servicio Y esto ingresa Al centro de clasificación postal Para que ustedes sepan Cuál es el centro De clasificación postal No sé si algunos Conocen el SERPOST Que queda en los olivos Sí, listo Ese gran almacén Que más o menos Es de una manzana Ya, ese es el centro De clasificación postal Todos los bultos Que llegan de Lima De regiones Van al centro De clasificación postal Y qué es lo que sucede ahí A ver Yo les voy a mostrar Qué cosa es el centro De clasificación postal Muy brevemente Ah, eso es lo último A ver En el centro de clasificación postal Llegan todos los paquetes Todos Absolutamente todos ¿Ya? Y por favor Ayúdenme a seguir Este bultito ¿Ya? No le pierdan El ojo A ese bulto ¿Qué es lo que pasa? Todos los paquetes Llegan Y pasan primero Un control Ese control Se hace por escáner ¿Sí? Para revisar Que no haya ningún ilícito Pues no dentro Del paquetito Ustedes entienden A qué me refiero Con ilícitos Entonces Revisan ¿No? Que no haya ningún Ningún objeto raro Y luego esto pasa A canal No sé si Les comentaron Los canales Que existen en exportación Canal rojo Canal naranja ¿Qué es canal rojo? Física Y documentaria Canal naranja Documentaria Listo Igual Como esto es un despacho De exportación Tiene que pasar por canal Canal rojo O canal naranja Estos bultos Por ejemplo ¿Perdón? No hay verde Verde solamente Hay en INPO En importaciones Nomás hay Canal verde Estos son bultos Por ejemplo Que han pasado Reconocimiento físico ¿Ya? Pero se establece Claramente Eso es una vista Del centro De clasificación postal Acá llegan Todos los bultos A nivel nacional Y ahí luego Se clasifican ¿A qué se refiere Cuando se clasifican? Se determina Cuál es el servicio Si es que es un servicio Por ejemplo Es preso O es un económico Y también A qué destino va Y también Acá tenemos Por ejemplo Una ruma Que se dirige A un destino En particular Y tenemos también Controles O sea Siempre hay controles Porque lamentablemente Los correos A nivel internacional Son una plataforma Para envío Y recepción De ilícitos ¿Ya? Entonces Hay controles No tanto El escáner Que vimos al principio Como un control Con perros ¿Sí? Que revisan Los bultos Y ¿Se acuerdan Del canal rojo? Esto por ejemplo Es un canal Rojo Lo que se está haciendo Es abrir el bulto ¿Sí? Y revisar Que lo que ustedes Han declarado Es físicamente Lo que está en el bulto Si bien Este es personal De aduanas Es personal Oficiales de aduanas Que hacen la inspección ¿No? Como podrán ver aquí también Son oficiales de aduanas Los que hacen la inspección Es el personal De ser post El encargado De velar Que lo que ingresó Tal cual ingresó Tal cual va a salir Y se aseguran De que la mercancía Salga O se despache Con los bultos Y con las características Con las que ingresó Al centro de clasificación postal ¿Sí? Como operador logístico Tiene que velar Que el bulto Se encamene a destino Tal cual Fue recibido Por parte del exportador Entonces ahí están Por ejemplo Las inspecciones ¿Se acuerdan de nuestro bultito? Ahí está nuestro bultito Nuestro bultito Tuvo una revisión Documentaria ¿Qué canal es ese? Entonces lo que están revisando Ahí es básicamente La información Que hay en los documentos Si yo en la factura Declaro 100 Lo que debo De tener en la declaración También es 100 Si es un producto Por ejemplo Es un producto Que es controlado Son productos naturales Alimentos naturales Tengo que revisar Que esté El certificado Correspondiente ¿Sí? Entonces esos son Los dos canales Y una vez que todo está Ok ¿No? Que se han revisado Todos los documentos O se ha hecho la inspección Pasa un segundo escáner Y ahí es que Se dirige al aeropuerto Porque esto va En las bodegas De los aviones Si es un escáner Al ingreso Y un escáner De aduanas ¿Por qué? Porque a veces No siempre Pero a veces ha pasado Que en el almacén Es donde se hacen Se filtran Ilícitos Es que somos Un país de riesgo Hay que ser Bastante claros En eso No somos un país Rehigoso Por eso es que Se hacen muchos controles Con respecto a ilícitos ¿Sí? Claro A ver Vamos a aclarar Eso también Eso es otro punto Que la señora menciona Con respecto a los pagos En aduana En destino Esta es una herramienta Que facilita la exportación ¿Con quién se hace? Con ser post Entonces ¿Cuál es el par de ser post En el país de destino? La oficina de correos Oficial del país Exacto Entonces Si es Por ejemplo Si sale de ser post Lo que Y no sé Llega a Brasil Va a ir a correos De Brasil Si Por ejemplo Se dirige a Australia Se va a ir A la Oficina postal De Australia Si va a Estados Unidos Va a USPS Por eso Depende De qué país se trate Pero siempre se canaliza A través de la red De oficinas de correo ¿Sí? Y con respecto a los impuestos Ser post No hace pago de impuestos Lo que hace es Encaminar Hacer el despacho El transporte internacional El proceso de importación postal Los pagos de impuestos Los requisitos Que pueda requerir destino Si es necesario Que lo canalicen A través de su contraparte Que en este caso Sería el comprador ¿Sí? Vamos a hacer Un par de ejemplos Antes de terminar Con la presentación ¿Sí? Pero quiero terminar Primero con las modalidades ¿A qué se refiere Con modalidades? El pago Del flete Del transporte internacional Tiene tres condicionantes Primero el peso ¿Cuál es el peso De este volto? Segundo el destino Y tercero El tipo de servicio Tengo un servicio Que es expreso Que es el que está A la mano derecha ¿Izquierda? Derecha Y tengo otro Que es el económico Que es el totalmente opuesto El expreso Es el más rápido Pero obviamente Es el más caro Tengo el servicio Económico Que es el más barato Pero obviamente El más lento Entonces más o menos ¿Cuánto demora Cada uno de sus servicios? El expreso demora Aprox siete días Puede ser menos Igual El prioritario Que es el término medio Demora quince días Y el económico Hasta treinta días ¿Sí? Por eso consideren Cuáles son los tiempos De entrega Que negocian Con su comprador Dígame Dígame Ya 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 Mira No conozco profundidad Del tema de importación Te mentiría Pero yo sé que ahí existe Un régimen Que es el importafácil Que para bultos De cero A doscientos dólares Tiene un O sea Una salida rápida Y de doscientos A dos mil También Tiene Ya no paga Paga impuestos Que si no me equivoco Es cuatro por ciento Y este Pero igual tiene Se maneja bajo Una clasificación Arancelaria Para que justamente Su trámite sea fácil Ahora Si igual requiere permiso Tienes que tramitarlo Si requiere algún tipo De permiso de internamiento Que si no me equivoco Es MTC No, dije MIT Ah, ya Sí, pues tienes que tramitarlo Eso sí O sea La plataforma logística Sea de Expo O de Impo Igual No es que Sobrepase los controles De una entidad Que le competa Su control Por ejemplo Si bien Es portafácil O importafácil Si el producto Requiere algún tipo De control O está prohibido Por más que se despache Por el sistema Igual tiene su Su ley Su norma Su requisito Su restricción ¿Sí? Entonces si es un producto Que tiene algún tipo De restricción Tienes que tramitar El permiso correspondiente Que eso también Quería mencionarlo al final O sea Si es un producto Que por ejemplo Celulares ¿Sí? Se importan Cualquier cantidad De celulares Pero todos los celulares Requieren un permiso De internamiento Del MTC Entonces Por más que el producto Sea uno solo Y me lo envíen Vía comercio electrónico A través de SERPOS Igual el producto Requiere Un permiso de internamiento No porque sea uno O sea mil Haya diferencia Dígame Y pienso que es muy importante En la declaración El código De arancelario Precisamente Para eso Porque En ese código Tiene Un permiso Para Sí Yo más bien No quisiera Abortar el tema De INPO Porque no es El tema De hoy Sí En todo caso Tenemos funcionarios De SUNAT Que también Van a venir A dictar charlas Sobre ImportaFácil Si no me equivoco Ahí sí Y el DIN En todo caso Sí Sí Me dicen que van a haber Charlas de ImportaFácil Para que usted también Pueda abordar ese tema Pero vamos a quedarnos Con ImportaFácil Porque si no No voy a terminar nunca ¿Ya? Entonces Dígame Si uno Responda Por el día Dentro del trato Me ha permitido Por ser COS ¿No es lo mismo O qué Es una institución Para la lista Que No hay En el botón ¿No? 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 Ya Buen punto Justo también quería mencionarlo El tema de Pérdidas Extravidas En todo despacho De exportación Tú tienes opción A contratar un seguro Que en el caso De metales preciosos Es recomendable 100% Para ExportaFácil Se creó una tasa De indemnización postal Que es un seguro propio Para este sistema Te vale Para el caso De joyería Y orfebrería Es decir Productos que tengan Metal precioso Oro o plata Es de 3% Del valor declarado Si es 5 mil dólares De joyería Y pagas La tasa De indemnización postal Va a ser 3% De ese valor O sea 150 Para el resto De productos Confecciones Calzado No sé Etcétera Es 1% Del valor ¿Sí? Entonces Consideren Que ExportaFácil Es una herramienta Que les va a servir Para agilizar Su despacho De exportación Pero eso es importante Siempre revisen Cuál es la norma Cuál es la regulación En destino Que ustedes deben De cumplir Para que la mercancía No sea rechazada Porque un producto Puede salir Pero qué pasa Si al ingresar Te dicen No, te falta un papel ¿Qué ha pasado? Y no solamente Con pequeñas empresas Hemos tenido casos De empresas grandes Que han hecho despachos Y les faltaba Un permiso Y han tenido Y han tenido Que reembarcar Contenedores Por eso Sucede No solamente Con los pequeños Sucede A gran escala También Lo ideal Es que siempre Consulten Cuáles son Los requisitos De importación Que tiene El producto ¿No? Sí Ajá 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 Sí Sí Ajá 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 Jaga la carta Bueno, para que le sirven a ustedes Para que no pasen por esto Llega el documento Y dice Que nos acerquemos A Al INSE Nos acercamos Al INSE Y entonces Bueno, que esto Necesita un permiso Y dije Mi Nos vamos Antes Solicitamos un asesoramiento De un amigo Que ha sido Una eminencia En En Aduana Le decían El cacique Bueno, ya El señor dice Bueno, hablen con su Con sus palabras Esa Esa sinceridad que tienen ustedes, que su niña estudia allá, que Venezuela está caída y que necesitan estos aparatitos, una cajita escribimos todo, chiché nos presentamos allá en Dijemí correctamente, porque podíamos ir a Bancay, no sé dónde a Zángaro, que se consigue todo tú sabes, ahí todo trafiado, pero nosotros dijimos, no, correcta las cosas nos vamos todos, entregamos nuestra cartita esperen una semanita, esperamos la semanita regresamos a ver los resultados y los resultados son que no procede ¿cómo que no procede? o sea que los aparatos los perdemos yo no concebía, ¿cómo que voy a perder mis aparatos? señorita es la primera vez, no hablo de un contenedor como dices tú Ana, hablo de tres aparatitos señorita y hablamos todo y nada fuimos otra vez al correo a hacer post de ahí del INSE conseguimos un señor que nos recomendó un agente aduanal nunca lo llegamos a ver en puro teléfono todo, deposíteme tanto en la cuenta que yo se lo regularizo, que yo se lo hago pasaban los días, pasaban los días, pasaban un amigo en ser post de allá de donde tú dices de Plaza Norte, lo llamo y me dice Dani, acabo de ver tu aparato por el número que me has dado y lo regresan para China ¿qué? pero y el agente aduanal acá no hay nada de agente aduanal vente, fum, me voy rapidísimo aterrizo allá, todo a ver qué pasó me hacen entrar a mí por ese amigo al sótano y ahí veo todo eso y estaba yo aquí Ana y mis aparatos estaban ahí como tú dices, miren la cajita no la pierdan de vista, ahí estaba mi cajita pero mi cajita nunca me la entregaron esa cajita regresó a China entonces ahora lo que le quedaba a mi hija simplemente era hablar con este señor ah, y necesitábamos que el señor Shine de China mandara copia de su pasaporte era lo que me decía el agente aduanal copia del pasaporte y una carta firmada un enredo chama entonces al final me dijo ahí está la cajita pero la cajita no se la podemos dar señora porque aquí, como dices tú ser posa es responsable de esa caja si aduana ha puesto ta 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 esa caja, usted no consigue el permiso le dije a mí, retorna para China sí conclusión, eso viene meses de meses eso regresa a China y el señor le entregará el dinero para eBay, eBay, eBay o sea, su cuenta de eBay de mi hija para que ella, a ver si en el futuro pueda comprar pero aquí, teniéndolo viajó de China casi a mitad de Venezuela regresó, vino para Perú de Perú para otra vez a China increíble, una cajita ridícula digo yo ridícula porque vamos a pensar 300, 400 dólares no es un volumen de dinero para mi hija sí que es una estudiante que necesitaba los aparatos pero para un empresario digo yo Ana que mande contenedores y por un documento te regresa la mercancía y es para jalarse los pelos o sea, tan arbitrario y tan cuadrante la cosa no puede haber una flexibilidad que el documento se envíe que se cobre una multa pero no devolver todo o sea, ahí discrepo un poco yo no sé si estoy equivocada o sea, depende hay formas donde se puede subsanar la situación por eso también cuando, por ejemplo ya fuera el tema de importación que eso lamentablemente no lo vemos pues no, día a día no es lo más recurrente pero cuando te hagan un problema de despacho supongamos la mercancía llegó a destino y aduanas no permite el ingreso ya, que suele pasar consúltenos a nosotros ya, nosotros como departamento de facilitación de exportaciones vemos eso ahorita tenemos un caso de un despacho de pulpa de maracuyá que no está ingresando a China y es contenedores igual, hemos tenido el caso de una empresa que usa exporta fácil que lo envió creo que por un courier si no me equivoco un despacho de pipas de Estados Unidos que también tuvo problemas y que le estaban haciendo pagar a gente de aduana allá pero al final se pudo coordinar con la oficina comercial y el despacho pudo ser liberado entonces por eso lo recomendable es que siempre averigüen antes de si es que van a necesitar un permiso si van a requerir algún tipo de certificados etcétera antes de cualquier cosa porque en el caso de importación la incomodidad era para ti que estabas importando imagínense su comprador ustedes le envían una mercancía y se les olvidó un papel ¿cómo va a ser la reacción de este comprador? ¿sí? ante un bulto que de repente es pues pequeño es insignificante pero que le está demorando meses y que incluso tiene que pagar no sé pues impuestos adicionales multas etcétera por eso siempre traten de buscar la información previa y para eso estamos nosotros está la plataforma de atención al exportador que la tienen disponible lunes, martes, jueves y viernes los días que no tenemos charla de 9 a 5 y media a 6 prácticamente entonces consulten antes de igual me tienen a mí como departamento para poder atender sus consultas por eso siempre pongo esta lámina porque es importante que sepan cuáles son los requisitos ya exportar no es lo mismo que una entrega local yo bajo les entrego un bulto y ahí cerramos pero en cambio la exportación está una legislación de salida y una legislación de entrada ¿sí? tenemos dos países ahí que control entonces vamos ya a los ejemplitos y una consulta de Wilber de Lima desde el streaming la conexión nuestro público virtual consulta ¿el exporta fácil implica la venta utilizando el incoterm de DP? a ver exporta fácil ser poste en este caso lo único que hace es el transporte internacional lo que sucede en destino es decir la importación el proceso de importación el pago de impuestos eso ya no es competencia de ser posto por eso nosotros lo que podemos hacer es pagar el flete internacional y hasta pagar un seguro que incoterm vendría a ser un SIP ¿no? cuando es seguro y cuando no es con seguro si solamente tengo el valor de la mercancía más el flete internacional para un despacho vía aérea ¿qué incoterm estoy usando? ¿C? no es el similar del CFR CPT CPT ese es carriage pay to o mercancía mercancía pagada hasta CPT si yo pago la tasa de indemnización postal esta especie de seguro ya estamos hablando de un CIP SIP carriage and insurance pay to ¿ya? a ver ejemplito tenemos exportar fácil ¿hasta qué monto puedo exportar? 5 mil dólares ¿cuál es el tope del peso de cada bulto? 30 kilos entonces ¿cuál es la ventaja que no contrato agente de aduana? ¿cuánto me cuesta un agente de aduana? tú ya lo has vivido 150 dólares más o menos 200 dólares por despacho sí y ya cuando son despachos mayores te cobran 1% del valor FOC entonces consideren esto como un ahorro segundo punto ¿qué pasa si yo tengo un despacho de 5 mil dólares y un peso total de 40 kilos? puedo hacer un envío pero con dos bultos ¿sí? 20-20 o 10-30 como ustedes lo lo fraccionen acorde al tipo de mercancía ¿claro? es un solo despacho una factura de 5 mil pero tienes ahí dos bultos lo importante es que cada bulto no supere los 30 kilos caso inverso tenemos un despacho de 10 mil ¿ya? y en este caso de 70 kilos ¿qué puedo hacer? van a haber dos despachos porque máximo es hasta 5 mil dólares es decir dos facturas ¿sí? dos facturas en una factura puedo tener un bulto de ¿35? 30 35 no 35 30 y 5 ¿ya? claro ¿no? por ejemplo y el otro de 5 mil dólares también de 30 y de 5 por eso es en la medida que los productos me permiten hacer estas fracciones ¿sí? ¿hay algún límite que por 9 ¿puedo hacer 10 despachos? exactamente yo puedo hacer mil despachos al día lo importante es que no supere el valor de 5 mil dólares ni de 30 kilos por bulto pero yo no tengo limitante en cuanto al número de despachos a realizar igual si tengo un despacho de 5 mil dólares pero con 10 bultitos sale también ¿ya? no por día por vez no hay ninguna restricción claro si yo por ejemplo tengo un despacho grande 40 mil ¿ya? 40 mil dólares entonces ¿cuántos despachos de 5 mil puedo hacer? 8 ¿y los puedo despachar el mismo día? allá los se puede hacer 5 mil por cada vez o sea en un mes puede ser hasta 10 por ejemplo en joyería tienes problemas en valor porque muchas veces la joyería tiene valor pues sumamente alto en comparación del peso tienes un despacho de 50 mil ¿no? que lo tienes que despachar hoy día entonces lo que puedes hacer es fraccionar estos 50 mil en 10 despachos y hacer una factura por cada uno de estos ok gracias si ¿cuánto me cobra es portafácil por esos 5 mil dólares de envío ¿cuánto me cobra es portafácil? perfecto a ver para que ustedes conozcan cuáles son las tarifas pueden ingresar a la página web de serpost si serpost.com.pe o googlean serpost si ya para ir completando este ultimando la la información todo esto está disponible pueden hacer en todo caso la revisión de cuánto les va a salir antes de hacer el despacho ven tarifas que está en la parte superior y tienen tanto el calculador como el listado de tarifas ¿ya? por ejemplo en calculador queremos hacer un despacho a China serán pues 10 kilitos de confecciones a China a ver entonces seleccionan el destino China 10 kilitos ¿cuántos serán gramos? 10 mil gramos entonces le doy calcular tipo de servicio exporta fácil tipo de envío ¿se acuerdan de los tres tipos de servicios? de ahí están y acá tienen las tarifas expreso prioritario este es prioritario y este es el económico eso es lo que les va a salir no eso es soles claro el expreso es el más rápido pero obviamente es el más caro ahora si ustedes quieren hacer la comparación según escalas de peso pueden ir al listado de tarifas por ejemplo EMS que es el servicio expreso para mercancías y acá tienen según los pesos cuál va a ser el precio de venta todo en soles esto es para el primer grupo que es América del Sur todos los países de América del Sur tienen la misma tarifa si quieren ver por ejemplo Europa van a Europa y van a ver las tarifas por eso es la diferencia de ver el calculador o ver el listado ¿ya está en soles? sí eso es en soles sí porque acá está valor de venta IGB y el precio de venta ¿sí? entonces otro punto importante ya para terminar porque si no nunca termino este ustedes pueden ver cuáles son los principales destinos y cuáles son los principales productos que se vayan a través del sistema destinos principales Estados Unidos pero esto se está enviando a países del África países como Australia países escandinavos Canadá Japón aún sin número de destinos no hay limitante tiene que haber una oficina de correo y es raro que un país no tenga oficina de correos ¿ya? igual en mercancía acá una aclaración si es mercancía que requiere un transporte especial por ejemplo frescos eso no se puede enviar por exporta fácil si es mercancía de gran volumen tampoco se puede enviar por exporta fácil si recuerden de que hay limitante en peso y esto es carga seca esto va en las bodegas del avión sin ningún tipo de refrigeración o condicionante de temperatura ¿sí? pero se envía todo ojo que esto no es hoja de coca hoja de coca son algunos subproductos de hoja de coca solo que han sido mal clasificados no se envía hoja de coca ¿no? la única que puede enviar hoja de coca es enaco pero se envía artesanías confecciones productos naturales suplementos alimenticios tenemos una empresa en Inquitos que exporta cabello humano hace pelucas tenemos por ejemplo insectos disecados la relación de productos que se envían son de verdad de verdad es extensa tenemos una empresa de tarapoto que envía habanos puros ¿puros? ¿para fumar? por eso es de verdad bastante grande la cantidad de mercancía que pueden utilizar y ustedes en la página web de exporta fácil exporta fácil ¿qué diga? del CISEX a ver CISEX ¿ya? ¿se acuerdan de la página del CISEX? ustedes tienen una pestaña una opción en la en la parte izquierda que dice exporta fácil ahí tienen tienen información acerca del sistema que cosa implica exporta fácil y lo que de lo que tengo más orgullo es de la opción preguntas de puentes porque en todo este tiempo he compilado muchas consultas que han llegado a través de charlas a través de asesorías de talleres y esto he tratado de absorberla en todos estos puntos ¿sí? incluso tienen modelos de declaraciones tienen no sé los productos que más exportan lo que hemos visto hace un momento requisitos pude compilar requisitos en Estados Unidos y Australia que son de los principales y pronto van a haber más pero he tratado de tener toda la información aquí para que puedan absorber cualquier tipo de consulta y ahora sí ya como último punto mis datos ¿ya? para que cualquier consulta también la puedan canalizar a través mío a través del departamento nada de verdad muchísimas gracias por por estar aquí cualquier consulta tiene mis datos y la exporta fácil tiene ya siete años utilizándose es una buena herramienta y la idea es que ustedes pueden explotarla o sea tanto a nivel Lima como regiones regiones no saben cuánta utilidad le dan a la herramienta porque no tienen más opción no tienen una una agencia o disponible o una intendencia de manera que les pueda brindar mayor detalle del despacho que les pueda brindar